esquimos y 12 radioterapias. Yo le dije a mi esposo, yo no voy a poder vivir aquí, mirarla a esta señora con tanto dolor. ¿Y no ella va a quedarle para el dolor? Y me acordé de las toallitas que me dijeron que quitaba el dolor. Yo agarro una toallita y le digo, señora, me deja ponerle donde le duele. Y me dice, sí, está bien. Y yo se la pongo aquí cerca del seno que ella ya no tenía. Efectivamente, menos de cinco minutos, ella podía hacerle el brazo hasta acá. Y eso a mí me impactó. Me creó un gran impacto. Dije yo, pues, ¿cómo es posible que en menos de cinco minutos esta señora puede levantar el brazo hasta arriba? Ella no podía. Y ya después le dije, señora, quería mirar si era verdad. Me deja ponerle en el otro lado. Sí, me dijo. Estaba muy contenta ella. Luego le cambió su expresión. Le puse en el otro lado y efectivamente, menos de cinco minutos, miro que esta señora puede levantar los dos brazos. Me creó un gran impacto. Entonces, yo dije, bueno, quiero mirar. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué de verdad es esto? Porque ella también me decía, pues, ¿qué es eso? Ah, pues, muy buena pregunta, porque yo tampoco no sé. Pero ahorita me voy a la investigación. A mí me gusta mucho investigar. Agarré el paquetito y ya miré que era Win Alive. Me meto a la compañía. Y ahí pude mirar a todos ustedes líderes, a todos sus demostraciones, al señor Leo. Y ahí empecé a mirar lo que es esta hermosura, que es mi piedra, que este fue otro de mis amores, mi piedra, a las rodilleras, todo, todos los productos. Yo estaba impactada, emocionada, y yo dije, de aquí soy. Yo en esto entro. Entonces, yo le hablo a la persona que me vendió, que me regaló las toallitas, y le dije, ¿sabes qué? Quiero ordenar 10 paquetitos. Y quiero la piedra. Miro que un chinito que está ahí, que es el señor Leo, da unos masajes y que la gente sale muy contenta. Y quiero saber si es verdad lo que dice él. Y la ordeno. Y yo ya desesperada, cuando yo tenía mi piedra, desesperada, quería saber si lo que el señor Leo decía ahí era verdad o era mentira. Y andaba buscando una persona enferma. Y encuentro, me acordé de una amiga, muy amiga, que ahorita es una de mis manos derechas, Rita. Y le digo, Rita, ven a mi casa. Le dije, tengo una piedra, y quiero saber si es verdad lo que dice de esta piedra. Ella tenía osteoatritis, muy mala, le daban ataques de dolor. Se ponía muy mal. En veces andaba en andadera, con sus rodillas muy inflamadas. Ay, llega Rita a mi casa. Y yo le hice un mega masaje. Duré una hora y quince minutos dándole el masaje a Rita. Cuando yo termino, y es de verdad, Rita me dice, yo puedo bailar, mija, ya puedo bailar. Y estaba muy contenta Rita, y se movía, y yo estaba impactada. Y le digo, mija, me dice, yo quiero esa piedra. Y le digo, yo también la quiero mucho, ya. Es mía. Bueno, yo ya quería entrar en esto. Yo estaba emocionada, impactada. Me regreso a California, y ahí conocí, tuve la oportunidad de conocer a una americana que estaba en una silla de ruedas. A esta persona la habían operado de un tumor en su espalda. Y ella andaba en andadera, a ratitos, pero más tiempo duraba en una silla de ruedas. Y cuando ella quería caminar, temblaba mucho. Y me la llevaron. Y yo le hice un mega masaje con la piedra. Y tanto le di, tanto le di, y me sentí con mucha confianza, me estaba sintiendo con mucha confianza de lo que estaba mirando que hacía esta piedrita, que yo le dije a su esposo, a ver, suéltela, que camine, pero sin la andadera. Y, pues, todos volteaban y se me quedaban mirando, diciendo, bueno, pues, esta mujer está loca, ¿verdad? Pero era la confianza que me daba de esto, que estaba mirando, que era maravillosa. Entonces, sí, me hizo caso la señora. Señora, no se preocupe, señora, le dije, aquí está su esposo, está su hijo, su yerno. Y somos muchos. Ok. Se suelta y de verdad empieza a caminar la señora. Empieza a caminar. Y ya esas cosas me empezaron a impactar. Ahí yo vendí ocho piedras en ese mismo ratito. Pero hay una cosa, y aquí sí se las voy a decir a todas las líderes. A mí la piedra me la dieron muy cara cuando yo empecé. Aquí para mí algo, la honestidad es muy importante. A mí la piedra en aquellos tiempos me la dieron en 300 dólares. Sí. En aquel tiempo la piedra costaba 126, ya convertido como es. 300 dólares fue lo que me la dieron. Y yo cobré 300 dólares por cada piedra. Y ya después, entonces, ya después, yo, pues, cuando ya me inscribo con Carlita, en que encuentro a Carlita, porque la persona a mí me dio la espalda, encuentro a Carlita, y con Carlita, y hoy empecé a hacer un verdadero negocio, ¿no? Y le dije, bueno, le ordené las ocho piedras, y a la gente, pues, le regresé el dinero, porque la honestidad, como les digo, es muy importante. Eso habla muy bien de uno. Y yo dije, aquí voy a empezar. Y mis amigas me preguntaban, oye, pero, o sea, aquí no hay nada de eso. Pues, está mejor todavía, para mí está mejor. Aquí no tiene que venir Leo, ni Carla, ni nadie. Aquí hay muchos testimonios en la internet, que para mí eso fue lo que a mí me formó. Los testimonios de ustedes, líderes, los testimonios de ustedes, señor Leo, por eso para mí es algo muy importante eso. Yo aquí tan lejos, y estaba mirando a los testimonios. Lo sé. Entonces. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, entonces, para mí fue algo muy importante, los testimonios de todos ustedes. Miraba las reuniones de todos ustedes. Y como yo nunca había hablado de nada, pues, decía, ¿cómo la voy a hacer? ¿Quién me va a capacitar? Nadie. Entonces, yo empecé a ordenarle a Carlita, y ponía todos los productos en una mesita, y ponía un espejo. Se les va a hacer ridículo, pero era la verdad. Yo ponía un espejo, y empezaba a hablar, y empezaba a decir de la toalla, que miren, que hacen milagros, que esto, que el otro, que la piedra, y pues al principio no me gustaba cómo me miraba, iba, daba una vuelta, y ahí vengo otra vez, y ahí estoy otra vez hablando. Hablando de tanto, bueno, hasta que dije, ahora sí, ya me gustó, ya estoy lista. Hice mi primera reunión, no fue nada fácil, y quién les dijo que lo fácil es lo bueno, no. Cuando uno se batalla, eso es lo bueno, el sacrificio de uno. No fue nada fácil. Hice mi primera reunión, tuve bastante gente, empecé a dar a terapias, así como el señor Leo las daba, todo al pie de la letra, como él lo hacía, y la gente empezó a salir muy contenta, la misma gente me empezó a traer más gente, la misma gente se empezó a inscribir, y se empezó a interesar, y así fue como yo empecé a formar una red, y ahorita pues ya tengo mi propia red aquí, he llegado al éxito, a los cuatro meses de que yo estoy inscrita en Winnalight, yo me gano el viaje a Cancún, y menos del año me estoy ganando el viaje a China, y todas las personas nuevas que se encuentran ahí ahorita, les voy a decir, si se puede, yo no necesité ni a Leo, ni a Carla, ni a nadie que estuviera aquí conmigo, ustedes pueden, aquí el chiste es perderle miedo al éxito, si yo pude, ustedes también pueden, que sus líderes no estén atrás de ustedes, pónganse, háganse un propósito, háganse un propósito, una meta, y no la suelten, no la suelten, esta es mi meta, esta es mi meta, y así como los caballitos, esta es mi meta, no lo hagan por las líderes, no lo hagan por nada, quieren triunfar, párense enfrente de un espejo, el espejo les va a decir cómo se miran, sin que ustedes tengan miedo, háganlo, y cada, perdón, masaje que ustedes hagan, cada masaje que ustedes hagan, les va a ir dando más confianza, porque créanme, nuestros productos son maravillosos, estos productos se recomiendan solos, de verdad, están mega maravillosos, no hay mucho ni que hablar de ellos, la gente se va a fascinar, y la misma gente, les va a traer más gente, porque hay mucha gente enferma, pero láncense, láncense, créanme, van a triunfar, bueno, después, cuando yo todavía más me enamoro del producto, tengo un testimonio muy impactante, este es de mi nieta, tengo una nieta, cuando yo empiezo en Winnalight, mi nietecita tenía 5 años, ella nació malita, nació con un problema de espina bífida, para los que no saben, el problema de espina bífida, es una malformación de la espina dorsal, ok, mi abri nace malita, conforme la niña iba creciendo, los nervios estaban quedando atrapados en su columna, y en medio de los nervios, había una masa, y la estaban jalando, y era un dolor insoportable, conforme iban pasando los días, los meses, la niña menos iba soportando el dolor, a mi hija es enfermera en Texas, y me habla mi hija llorando, y me dice, mami, van a operar a Aubrey, Aubrey se llama mi niña, mi nieta, la van a operar de su columna, porque los nervios están quedando atrapados, y en medio de los nervios, ahí está masa, y lloramos mucho a las dos, porque cuando ella me dice, que el 95% de la operación, es para que la niña no vuelva a caminar, imagínense, caminó hasta los tres añitos, con una andadera, y luego que dos añitos, y que a lo mejor no va a caminar, bueno, fue un gran impacto para las dos, pero como yo estoy mirando, la maravilla de estos productos, yo agarro la piedra, agarro los aniones, y se los estoy enviando para Texas, y cuando mi hija los agarra, pues ya ven que las enfermeras, y los médicos son incrédulos, me dicen mi hija, ay mami, una piedra, tremendo problema que tiene Aubrey, tú me mandas una piedra, mi hijita, hazle un masaje, hácelo, hácelo mi hijita, porque la niña tiene demasiado dolor, y quiero que le coloques, los aniones en la columna, y lo hizo, pero sin ganas, entonces, yo agarro una videollamada, con mi esposo, ven para acá, le dije a mi esposo, y ahí estoy, le vas a hacer así, y ahí estoy con la piedra, así, por acá, por allá, y mi hija sin ganas, hácelo con ganas, y la niña empieza, mami, se me enchina la piel, ¿por qué se me enchina la piel? no sé mi hijita, le dije, porque todavía no entendía mucho, sobre esto, pero tú sigue le dando, algo está pasando ahí, mami, siento cosquillitas, mami, siento eso, la piedra estaba actuando, y créanme, que desde el primer masaje, que le dio mi hija, a mi nieta, la niña no volvió a tener dolor, nunca más, nunca más, fue maravilloso, yo me recuerdo, que la siguiente cita, la tenía un 14 de agosto, la lleva, y la miró la doctora, y le dijo, ¿sabes qué? yo creo que le vamos a mandar a hacer una resonancia magnética, porque la miró muy bien, la mandaron, y los resultados, pues no saben qué pasó, pero todos los nervios volvieron a la normalidad, le evitó la operación, no hombre, pues yo estaba que pegaba de brincos, de felicidad, pero ahí viene lo más maravilloso, todavía, mi hija siguió dándole masajes, y hasta la fecha, le sigue dando masajes a mi nieta, lo más maravilloso de ahí, todavía, el 29 de agosto, Aubrey se levanta en la mañana, y le dice, Aubrey usaba pañal, iba a usar pañal, toda la vida, porque estos niños nacen, con el conducto que, que manejan la, la, para la pipi y la popó, desactivado, se levanta la niña en la mañana, y le dice, mami, se me hace que lo que estoy sintiendo, es hacer la popó, la baila sienta, y hace la popó, eso no lo esperábamos, eso no lo esperábamos, eso fue maravilloso, ustedes no creen, por qué estoy yo enamorada de Winnalight, y por qué he ayudado a tanta gente, a recuperar su salud, por las terapias, pero tienen que confiar, hacerlas, hacerlas, y verán el triunfo, ustedes, de cada una de ustedes, háganselas, entre ustedes mismas, pongan a su esposo, a su esposo que las ponga a ustedes, pero háganlas, porque estos productos, son maravillosos, ahorita, bueno, ese es mi testimonio personal, ahorita, voy a traer a mi esposo, porque le vamos a practicar, unas terapias, de las terapias, que a mí me han dado mucho éxito, quiero compartirlas con ustedes ahorita, está bien, espéreme un momentito, mientras viene mi esposo, aquí se puede apreciar bien la cama, ok, y si se ve bien, ahorita le vamos a realizar, una terapia a mi esposo, si, ahí está, vamos a hablar sobre la terapia de calor, mira, maravilloso que es la terapia de calor, así, para la terapia de calor, van a ocupar algunas cosas, me van a aguantar un poquito, porque voy a agarrar poquita agua, ok, si lo están mirando bien, a ver, se ve un poquito lejos, pero si se ve Edith, ah no, entonces déjame acercarlo, si acércalo un poquito, ahí está, ajá, si, no sé cómo lo vean los demás, a ver, si, así se ve muy bien, ok, entonces, espéreme un momentito, mientras agarro un poquito, agua caliente, quiero comentarles que Edith, ahora sí que organizó una habitación de su casa, para hacer su propio, ahora sí que su cuarto de Winalai, su recámara de Winalai, un lugar muy especial, un rincón muy especial, donde realiza las terapias, de la gente que va y la busca, porque pues, ahora sí que ha adquirido algo de fama, verdad, ahí donde ella está, y en su trabajo, por las terapias que ella da, entonces, tiene ahí un espacio muy agradable, donde tiene todos los kits, que luego, ahí nos muestra su espacio, su, su, este, su espacio, su consultorio, su espacio, Winalai, que está muy, muy, muy relajante, muy ad hoc, hace dos años tuve la oportunidad de, de llegar ahí a su casa, y es un lugar muy, muy lindo, a ver, continúe ahí. Dale, qué bueno que, que dijiste eso, mi querida Carlita, a mostrarle mi consultorio, ahí están mis viajes, un poquito amontonadito, pero aquí, este es mi lugar de trabajo, y pues, hace que se mire profesional, que la gente, se sienta muy confiada, que te mire profesional, y eso te atrae más éxito todavía. En China, yo mostré en un video, mi espacio, les encantó, allá en China, ¿verdad señor Leo? Sí. Ok, vamos a empezar a hablar, de la terapia de calor, ahí está, ahí miran bien, ¿verdad? Ok, nuestra terapia de calor, es una terapia tradicional, de la medicina china, es maravillosa, porque nos ayuda, a muchas cosas, a sacar la humedad del cuerpo, a dar más energía, como dijo ahorita, el señor Leo, vamos a explicar, de qué, qué es lo que ocupamos, ocupamos, este aceite, que es de China, es a base de, acebo, alcanfor, insenguince, entre otros, este es maravilloso, vamos a ocupar, tres toallas, agua tibiecita, y tres toallas, mojadas, vamos a poner, las toallas mojadas, tengo una charolita, para mojar las toallas, vamos a ocupar, alcohol, de 96 grados, de caña, este si prende, por eso, tiene que ser, de 96 grados, yo el alcohol, lo pongo, en un rociador, para, para ponerlo, uniformemente, en el área, vamos a ocupar, plástico, una toalla seca, adicional, de las tres, toallas mojadas, unas tijeras, y un encendedor, maravilloso, para sacar, la humedad, para una persona, con problemas, de rodillas, y les voy a decir, por mis experiencias, personales, que yo he tenido aquí, hay personas, que me han venido aquí, que, ay, que no aguanto, las rodillas, que me las van a operar, que dicen, que es el cartílago, ok, yo le hago, la terapia de calor, si le regresa, el dolor, quiere decir, que si es el cartílago, y para eso, están nuestras rodilleras, pero si no, le regresa el dolor, es porque, es humedad, sacala, tiene el poder, de sacar la humedad, de los cartílagos, y quitar el dolor, ok, para, por ejemplo, para, subir la energía, de un varón cansado, vamos a hablar, de un varón cansado, y como nosotros, acabamos de pasar, por el COVID, si estamos cansados, se hace, la terapia de calor, en esta parte de abajo, vamos a iniciar, haciéndole la terapia de calor, a mi esposo, me están escuchando, si, ok, le pone, dígame, ok, se pone poquito, nada más poquito, porque es muy fuerte, este aceite, yo con mi mano, para distribuirlo, uniformemente, después, pasa por el plástico, aquí es donde va, la toalla seca, pones una toalla seca, otra mojada, una mojada, una mojada, y vas a dejar una toalla, la otra mojada, para apagar el fuego, le vas a rociar el alcohol, uniformemente, le tienes que decir, a la persona, que te, que te avise, cuando está el calor fuerte, cuando ya haya penetrado, que esté listo, usualmente, cuando tú apagas, el fuego, el calor, el calor entra más fuerte, y le tienes que decir eso, a la persona, ahí está, y tienes que avisarle, ya le prendí fuego, ya le prendí, para que usted me avise, cuando ya esté listo, te tienes que poner, tu lista, con la toalla, para cuando la persona, te diga, que ya está fuerte el calor, para que usted me avise, se hace tres veces, en la misma área, aquí es para hombres cansados, para relajar, y personas con mucha tensión, se hace aquí arriba, para mujeres, que no pueden tener hijos, o problemas de menstruación, se hacen, ya, y así se apaga, ahí lo deja reposar, unos minutos, y se la vuelves a repetir, son tres veces, lo que se repite, para parálisis, a la mitad del cuerpo, parálisis en la cara, para la memoria, es muy buena también, hacerla en la cabeza, pero en la cabeza, no vas a poner el aceite, solamente es el calor, para los brazos, es muy importante, y se los digo, por experiencia propia, decir que cuando la gente, se va a hacer la terapia de calor, se quite las cadenas, porque ya me pasó, desgraciadamente, no pasó nada, pero, el calor de la cadena, me casi me le quema a la señora, muy importante eso, la joyería, que se la quiten, y, a cuidar el área, alrededor del área, que no haya toallas, que no haya, que la altura del pecho, para que no vayan a tener, algún incendio, alguna pregunta, sobre la terapia de calor, yo, a ver, este, en una sesión, se puede hacer de, de riñones, bueno, todo espalda junto con cabeza, o va por partes, yo la voy haciendo, por partes, o sea, lo puedes hacer, todo en un día, yo se la hice a la señora Rita, todo en un día, a una, a una de mis distribuidoras, y se sintió muy bien, una nota muy importante, en la terapia de calor, cuando ustedes, realicen la terapia de calor, le tienes que decir, a la persona, que ese día, no se va a poder mojar, que no tiene que estar, en corrientes de aire, de hecho, cuando tú hagas, la terapia de calor, no debe de haber, corrientes de aire, tienes que decirle, a la persona, que no puede pisar, el piso, para nada, descalzo, yo les digo, que no tome nada frío, que no, no abra ni siquiera, el refrigerador, ok, eso es algo, muy importante, porque puede tener, contra, como se dice, puede ser, contraproducente, sí, puede ser contraproducente, eso es muy importante, vamos a darle, otra vez, Edith, me están preguntando, este, que, si se le puede dar, cuando una persona, tiene parálisis facial, maravilloso, como sea, y como se hace, a ver, aquí nos está escuchando, Mónica, que me llama, nos está preguntando, dónde se recomienda, para la parálisis facial, mira, en la parálisis facial, yo la, la haces en la cara, nomás, cuidas mucho el área del ojo, que no le vaya a caer el aceite, la puedes poner en plástico, y yo la he hecho, allá en mi trabajo, en Salinas, y es maravilloso, entonces, igual, lo estoy haciendo aquí, pero en la cara, la pones, dadito, y en la cara, le cubres muy bien su cabello, te lo agarras muy bien, y sobre el cabello, le vas a poner una toalla mojada, para que no vayas a haber algún accidente, con su cabello, maravilloso, de verdad, para la parálisis en la cara, ya está, ya está encendido, eso y la piedrita, y la piedrita, me ha quedado, de verdad, y es maravilloso, y siempre me dicen, cuando tengo que volver, cuando tengo que volver, y yo ahí, si yo no puedo decirles, porque, me equivoco, cada, cada persona, es diferente, todos los cuerpos, somos diferentes, entonces, yo a veces, miro a una persona, tan mal, que digo, no, pues estaba a ocupar mucho, y resulta, que en la primera, ya, con, con las terapias, y los productos, se van muy contentas, y ya no las vuelvo a ver, y les hablo al mes, oye, ¿qué pasó? No, es que ya no ocupé el médico, me siento fascinada, con el cinturón, y la terapia, que tú me diste, no necesito más, así es, es una maravilla, yo así, vendo mis productos, yo les hago, primero las terapias, y de ahí, yo les recomiendo, ya sea las plantillas, o con el problema, que vengan, ¿no? la gente, y de aquí, se llevan los productos, y es todo un éxito, ¿eh? ¿preguntas, preguntas? Edith, hay una persona, que pregunta, Rosalena pregunta, ¿hay alguna consecuencia, cuando no se apaga el fuego? Claro, o sea, por eso, tú tienes que estar, muy atento, en la persona, mi esposo, me está diciendo ya, por eso tienes que estar, con la, claro, pues se va a sentir, mucho calor, lo puedes, nunca se me ha quemado, una persona, ¿verdad? porque todo el mundo me dice, ya, ya lo apago, pero pienso que sí, se puede sentir mucho el calor, este calor penetra, cinco centímetros, hacia adentro, permitiendo, sacar la humedad, aumentar la energía, es maravilloso, ¿no señor Leo? Maravilloso, ok, vamos a hacer la tercera, pregunta, pregunta, a ver, este, para, me preguntaron, si para el problema, de los ovarios, sirve la terapia, de calor, para problemas, femeninos, es para, es muy bueno, algo, algo que se me olvidó decir, para, personas que tienen cáncer, no podemos dar la terapia de calor, como activa mucho la circulación, activa la energía, el cáncer puede caminar, al activarse, pero sí, es maravilloso para eso, para personas que no pueden tener hijos, problemas de menstruación, ya está aprendido, ¿eh? Problemas de menstruación, y todos los problemas femeninos, en sí de nosotros, las mujeres, es maravilloso, problemas de gastritis, colitis, todo esto es muy bueno también, ¿usted me dice? Todavía no. Muy maravillosa, muy rico, ¿ya? Muchas gracias. Para servirle, para servirle, claro que sí, ¿alguna otra tiene preguntas? Después aquí lo dejo a él reposar un poquito, no mucho, y voy a continuar, con un masaje, voy a hablarles un poquito de las ventosas, yo con mi, vino las tres terapias, y termino con un rico masaje de, de piedra, que es maravilloso, vamos a hablar un poquito de lo que es la ventosa, y para qué nos sirve, y en qué nos ayuda, la ventosa tiene muchos, muchos usos, ¿eh? Nos activa mucho la circulación, Enseño, dígame, este, después de que das una, terapia de calor así, ¿cuánto tiempo vuelves a darla, o cuántas veces va a ser? Ok, a mí un día, me dijo el señor Leo, que un día sí, y un día no, cada dos días puedes dar la terapia de calor, ok, mira, la ventosa tiene muchos usos, para la belleza, para nosotros las mujeres, quienes nos queremos ver bellas, díganlo ustedes, para la belleza, para la salud, de veras, cuando ustedes empiecen a hacer las ventosas, se van a fascinar, porque no las podemos hacer nosotros mismas, vienen con una manguerita, y nosotros no la podemos poner, están muy prácticas las ventosas de nosotros, ok, vamos a realizar, el masaje de ventosas, hay tres tipos, espérenme un momentito, hay tres tipos de ventosas, de hacer masajes, está la ventosa fina, la ventosa corrida, y la ventosa quitapón, nos ayuda en problemas, problemas como, como para personas de mucho estrés, muy estresadas, se les pone en la parte de aquí del cuello, maravillosa, problemas lumbares, problemas del ciático, y ahorita, vamos a realizar la ventosa corrida, Edith, Edith, perdón, no se puede acercar un poquito más la cámara para ver, es que se ve muy retirada, claro que sí, por favor, lo pueden ir mejor, ya se ve mejor, muchas gracias, no, no, aquí estoy para ayudarles, claro, ok, vamos a ver la ventosa corrida, vamos a ponerle poquito aceite, ay, este masaje está tan rico, aceite, ¿puedo ir? sí, ok, ¿puedes escuchar? ok, un aceitito, X aceite, esto nada más, es para que resbale la ventosa, vienen en varios tamaños, vas a agarrar una ventosa mediana, una pequeña infladita, y es circular, hombre, la persona se va a quedar ahí fascinada, cuando nos dio el COVID, a nosotros, porque ya pasamos eso, afortunadamente aquí les estoy hablando, esta terapia es la que le daba a mi esposo, con la ventosa corrida, esta terapia fue la que el señor Leo, me dijo que le hiciera, para activarle sus pulmones, y sí, sí me funcionó muy bien, gracias señor Leo, por su su sugerencia, esta se llama, como ya les dije, ventosa corrida, nos ayuda mucho en la columna, a relajarnos, activarnos, después, vamos a hacer la ventosa fija, esa se deja de dos a ocho minutos, alrededor de nuestra columna, corren dos canales de energía, yo siempre las coloco ahí, es muy bueno, aparte de ayudarnos en problemas lumbares, problemas de los riñones, problemas del ciático, nos activa los órganos, maravillosa para activar los órganos, vamos a ponerles unas guantas a mi esposo, como, mira, para que vean, es uno, dos, tres, y luego un poquito más, como tres y medio, tres opciones y media, es la que yo uso, uno, dos, uno, dos, tres, y medio, y ahí la dejas, vamos a activar, aquí mira, activas el corazón, los pulmones, el estómago, y los riñones, y también se activa tu sistema linfático, ¿por qué? Porque al poner las ventosas aquí, estás moviendo la sangre, estás, todo se mueve, y el, tu hígado va a empezar a funcionar mejor, ahora, lo vamos a dejar un ratito aquí, mientras yo voy a hacer el celular aquí, para hablarle con una ventosa, para la belleza. Voy a hacer el celular para acá. Edith, dígame, cuando pone las ventosas de la columna, ¿cuántos dedos se pone? ¿De dónde está la columna? ¿Hacia afuera? ¿Cuántos dedos se ponen? Yo nomás no toco la columna, es al ladito de la columna, donde están los dos. ¿Y la terapia de calor? Un dedo. Un dedo, ok. 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 Y para la terapia de calor, este, nada más, cuando tienen COVID, nada más se da en esa parte donde le dio a su esposo. No, 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 espérense. La terapia de calor, tú no la puedes hacer con COVID. Yo estoy hablando de la ventosa corrida. La terapia de calor no se puede hacer en personas que tienen temperaturas, inflamaciones, así es que no se puede hacer en COVID. ¿Eso ya después? Eso ya está después. Nosotros ya pasamos el COVID. Ok. Gracias. Claro que sí. Mira. Vamos a hablar de la belleza. Dijimos que íbamos a hablar de la belleza. Con esta ventosa pequeñita, que ustedes ven aquí, para la belleza. Voy a tener que quitarme un poquito de mi glamour, pero no importa. Con un poquito de aceite, lo vas a poner en tu cara. Voy a quitar mis lentes. Lo vas a poner en tu cara. Con esta ventosa pequeñita, una pequeña succión. Y vas a hacer esto. Eliminas mucho toxinas. Activa el colágeno y la elastina. Activa los músculos de tu cara. Y créanme, que cuando tú activas todo eso, vas a notar que tus arrugas se van muy rápido. A mí me ha resultado muy bien esto. Esto es maravilloso. Si miran cómo succiona, pero no muy fuerte, porque también estamos hablando de partes que son muy delicadas. Es una pequeña succión. No la sueltes de la pistolita. Aquí, mira. Ahí tú le vas, tú le vas calculando. Ahora, vamos a hablar de la célula. El problema de nosotras las mujeres. Una ventosa de tamaño... Igual. Le pones en la pistolita. Es muy importante cada vez que tú usas las ventosas, lavarlas con... limpiarlas bien con alcohol. Porque como eliminas mucho las toxinas, para que no vuelvas a pasar la toxina. Ok. Vamos a suponer que yo traigo un shorts. Voy a agarrar aceitito. Me lo pongo en mi pierna. Y ustedes mismas lo pueden hacer. Está muy práctico. Con la ventosa mediana, vas a agarrar. Y va para arriba. Pero aquí, no es como el masaje de... con la piedra. Todo es hacia abajo. Aquí es todo hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque toda la grasa la vas a enviar al hígado. Y el hígado va a trabajar esa grasa. Vas a activar tus celulitis. Es maravilloso eso. De veras. Es muy bueno. Háganlo. Eddie, aquí ya tienes las ventosas. ¿Puedes enseñar ventosa para pálisis? Sí, claro que sí. ¿Bien? Depende del color que se va poniendo las ventosas. Es lo que va a ir hablando. Las ventosas son muy mitoteras, vamos a decir. Hay unas que se ponen rojas, otras muy rojas, otras se ampollan y otras sangran. ¿Por qué se ampollan y por qué sangran? Porque la persona no tiene la circulación mala, la tiene pésima. Es cuando la circulación está pésima o el órgano está pésimo y ¿qué se recomienda ahí? Se recomienda poner un anión para activar eso. Yo miro que hay más o menos un poquito en los pulmones si se le mira un poquito más rojo, pero eso es obvio porque acabamos de pasar el COVID. Pero ahí se le van a activar. ¿Verdad? Es, dijimos que había tres ventosas. Hay otra ventosa que se llama quitapón. Déjenme mostrarle con una ventosa pequeñita y yo lo hago mucho en la columna. ¿Ese es para activar la columna? Ay, verás, con este celular. Déjame ponerlo acá. Con la laptop y tuve problemas. No, no le puedo entender. Así es que mil disculpas. A ver. ¿Se aprecia o no se aprecia? ¿Sí se aprecia o estoy mal? Sí, está bien. Con una ventosa pequeñita, es una pequeña succión, le jalas y le quitas por toda la columna. Le jalas y le quitas. Esta se llama quitapón. Maravilla, maravilla, como dice el señor Leo. Maravillosa. cuando tú pones las ventosas vas a mirar que se llenan de agua, que se, es cuando tú miras, se puede mirar la ventosa. Elimina toxinas. ¿Sí miran cómo está llena de vapor? ¿No se puede mirar o sí? Sí. Ok. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, elimina la toxina, por eso les digo que es muy importante limpiarlas después de usarlas para no volver a pasar las toxinas en otro lugar. Ok, vamos a quitar. Es muy fácil quitar la ventosa, miren. Nomás la jalas aquí. ¿Ya ven qué fácil está poner ventosas? Todo es cuestión de que tengan confianza en ustedes mismos. Ahora, yo después de hacer las ventosas, yo a él le voy a realizar una terapia con la piedra. les voy a mostrar cómo quedó estas dos ventosas. Son las que tienen un poquito de problema. ¿Sí se fijan? Voy a hacer un masaje con la piedra. Yo sé que el señor Leo es el rey de la piedra, pero yo les voy a enseñar lo que yo he aprendido de él, mi gran maestro. la piedra está hecha de varios elementos, tales como el titanio, el germanio, el circonio, los aniones y los imanes. Es maravillosa, activa mucho la circulación. Una vez el señor Leo me dijo que hay tres cosas que nos da dolor. Una es la falta de circulación, otra es la humedad y otra es la radiación. Y para las tres afortunadamente tenemos. La piedra activa mucho la circulación y al activar la circulación pues se va el dolor, ¿verdad? Ahorita vamos a proceder a hacer un masaje con nuestra piedra. A mí el señor Leo me enseñó que el masaje se hace de arriba hacia abajo y vamos a empezar de la cabeza. Empiezas despacio, suave y conforme vas dándole le vas a ir aumentando. Si es un joven más fuerte, si es un adulto, un anciano es más suave y más lento, depende porque muchos ancianos pues no resisten. Como ya les dije y les había mencionado por aquí por nuestra columna corren dos canales de energía es maravilloso. Hacerlo en la parte de enfrente de nuestro nuestros intestinos, activa los intestinos y lo puedes mandar al baño. Cuando las personas que no pueden ir al baño activa para las personas que cuántos diabéticos no tenemos, cuántos diabéticos no tenemos, maravilloso, porque activa como activan nuestros órganos, el páncreas, el hígado, los riñones, de veras, sus niveles de azúcar van bajando. A mí mucho diabético me lo compra y están fascinados. De hecho, ya tenemos nosotros en mi red dos personas que ya el médico les ha dicho pues no sabemos qué pasó pero usted ya no tiene diabetes y lo quitan del medicamento. uno es de Rita y otro es mío de la señora Rita. En nuestros pies y en nuestras manos tenemos tres canales de energía. Es muy importante hacer un extra masaje en los pies y las manos. En esta zona que es en las rodillas atrás de las rodillas es muy importante hacerlo porque aquí se acumulan las toxinas para eliminar las toxinas. eliminar las toxinas. Nota muy importante no puedes dar un masaje en una persona embarazada con cáncer con un marcapaso o en su periodo menstrual. Eso es algo muy importante que deben de saber. En los pies y en las manos. yo cuando hago todo el masaje ya lo último yo me me voy mucho a los pies de la persona y aquí si le doy duro y con esta pequeña puntita yo hago acupultura acupultura perdón como lo hago ahí termino de activando los órganos haz de cuenta que a mi esposo ya le dimos mucho masaje ok aquí en los pies le doy le doy y como aquí están todos los órganos yo le hago mucho la reflexología con esta empiezo picándole picándole y si él me dice ouch entonces yo le doy un poquito más y ahí me quedo un ratito y es algún algún órgano que está inactivo y ahí se lo terminó activando y me ha dado muchos buenos resultados porque hay personas que la CIA está mandado al baño alguna pregunta que tienen para mí para la cara es maravilloso este también igual que las ventosas activamos la 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 circulación la cara dígame en el caso del masaje porque tiene que tener la sábana o sea no se puede hacer a piel descubierta o sí no 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 sí pero saben que yo lo hago en la sábana porque se desliza más rápido y como la piedra sí es un poquito abrasiva yo para maniobrar mejor se desliza más rápido yo siempre lo hago en la sábana ah perfecto y me da un resultado maravilloso de todo esa era mi duda gracias no 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 está perfecto qué bueno me gustan las preguntas dígame este por ejemplo si hubiera pierna con muchas várices ahí puedes pasar piedra piedra con con más cuidado mira ayuda ayuda mucho en las várices en problemas de la rodilla en los dientes la la inflamación para la próstata para el vómito para la hipertensión para ahí les va este sí es recomendable para los hipertensos y yo tengo un testimonio muy impactante de un compañero en ahí en mi trabajo él es hipertensio y se le va la bueno mucho se le eleva si la presión se le va de control y yo lo conozco se le pone los ojos muy rojos y le dije trae la presión alta ¿verdad? ay no empieces por favor me dijo sí pero no digas nada no digas nada porque me van a mandar a la casa es que no me tomé la pastilla ¿quieres que te la baje la presión? ay sí y con tu piedrita o con tu toallita ¿sí? confía en mí ándale pues pero así como para que ya no esté amolando ¿verdad? yo agarro mi piedra y agarro el brazo izquierdo y empiezo a darle y a darle le puse un anión en el corazón y le di un anión a masticar como si fuera una pastilla y ahí estoy sa 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 él tenía para tomarse la presión ahí déjame revisar la presión estaba altísima y ahí estamos dándole 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 casi media hora le di a mi compañero de veras fue impactante que la presión sí se fue en 120 sobre 80 ahí yo comprobé la maravilla de esta piedra y él me dijo yo quiero esa piedra yo también le dije la quiero mucho y ahí vendí muchas piedras ese día porque todos mis compañeros se impactaron creyeron la maravilla porque eso es lo que yo les digo tú puedes comprobar al instante de veras tú puedes comprobar por esto mi herramienta es traerla siempre conmigo yo como dijo mi esposo ay tú nomás andas buscando un cojo un tuerto un mudo sí es de verdad yo nomás ando buscando una persona a quien ayudar a quien ayudar no es tanto para vender es para ayudar yo por eso entré aquí sin pensar en el éxito que iba a obtener ¿verdad? y ustedes también pueden hacer lo mismo ¿cuántos de nosotros no tenemos a nuestra madre a nuestro padre a mi hermana mi hermano mi esposo mi hijo enfermos compañeros del trabajo y esa misma gente te va trayendo más gente es mucha la gente enferma y este producto es maravilloso todo es cuestión ponerlo a practicar y verán que esos testimonios les van a traer más testimonios y cada vez que ustedes lo hagan van a tener mucho éxito de veras que sí yo pienso que es todo muchas gracias señor Leo por darme la oportunidad de hablar con todos ustedes muchas gracias muchas gracias Eddie y aprender mucho con su testimonio y impactante su práctica fácilmente para todos aprender aprender de verdad este YouTube tiene práctica con Eddie conmigo con otro maestro puede seguir a buscar ventosa buena ley rápida calor buena ley o masaje o masaje práctica puede puede observar más pero más importante es práctica es práctica ok eso también es su experiencia Eddie por lograr tanto éxito yo tengo dos sugerencias Eddie primero es cuando práctica de terapia calor calor no cuando tú apagar de fuego apagar de fuego no quitar de tu olla mojada no déjalo oh si yo mira Leo yo lo hago así yo lo dejo pero como ahorita estoy hablando y quiero seguirles dando más esto nada más es ok 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 muy bien porque tenemos que dejar de dejar de olla mojada para todo de calor y entre profundizar profundizar es importante solo a veces la gente no aguante aunque dicen ya no me no me aguanta aunque apagar aunque tú apagar de gente no 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 tolore podemos tirar poco deja aire entre pero apagar vuelve apagar vuelve pone para para que para calentizar de calor y entre eso muy importante eso punto uno punto dos es usted deja señor louis sin su camisa mucho tiempo ok si si esta atiende muy fría muy fría y nosotros deja de ropa para 5 minutos 10 minutos 15 minutos muy fácil para causar gripa refriado refriado eso eso tenemos que evitar preparar de tela cuando preparar de agua preparar ventosa de todo tenemos que llevar de tela para cubrir para cubrir para evitar de gripa evitar de refriado eso es muy importante más o menos de seda como usted dice no deja de viento corriente para afectar eso es muy importante si de ambiente fría fría 5 grados 8 grados tenemos que preparar como un caliente un califón califón para subir de temperatura después aunque quitamos de camisa todavía no causa de gripa no causa de refriado estas dos partes muy importantes para guardar calor guardar calor ok ok muy bien ok excelente yo quisiera agregar algo leo ahorita que normista me llama preguntó que si se tenía que dar acostado con la sábana no de hecho se puede dar el masaje como dijo edith este se da de preferencia con ropa porque como es una técnica de raspado si se diera sin ropa pues si duele más verdad de por si con ropa si 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 duele no porque está activando y también decirles que nosotros damos muchos masajes pues la gente está sentada en una silla o sea no necesariamente tienes que tener una camita para para dar el masaje nosotros a donde está la persona si está sentada ahí mismo podemos darle el masaje si está parada también podemos darle el masaje encima de la ropa de 10 a 15 minutos con eso puede tener muy buen resultado nosotros acá en guadalajara hemos estado en muchas expos de salud congresos nacionales internacionales de medicina donde la verdad pues no 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 llevamos ninguna camita nada más tenemos sillas y llevamos agua porque después del masaje es muy importante que la gente se hidrate con agua y se ionizada mejor para eliminar toxinas y de verdad es de que el masaje se puede dar ahora sí que de manera muy sencilla es una excelente herramienta y rápido se da el masaje así como lo hizo Edith está muy bien porque se le practicaron varias terapias a su esposo y pues seguramente también es mucho más cómodo y más rico hacerlo acostado y con las toallas pero si no se da esa forma que no estemos en un lugar así en cualquier lugar con una sillita rapidito le damos el masaje y tiene muy muy buen resultado así es lo que quería comentarles muy bien creo que sí sí es que hay tanto de qué hablar que se pasan detalles hay mucho de qué hablar eso que dijiste de tomar el agua después del masaje es algo que se me había pasado es muy cierto se tiene que tomar agua para eliminar las toxinas porque eliminamos las toxinas y pues el agua nos ayuda a eliminar más fácil ¿verdad? sí ¿alguna otra pregunta? ¿duda? yo tengo una bueno acá a ver no está hola hola sí yo tengo una pregunta para las terapias de calor en cuántas partes del cuerpo se puede dar aparte de cara cabeza y espalda y abdomen no bien abdomen yo he dado las maravillas maravillosas en la cabeza en la cara en las rodillas en los hombros en brazos las manos en los así todo eso es maravilloso para todo eso pero tienen que decir que por favor no se moje ese día no lave trastes por favor porque si puede salir contraproducente muchas gracias por nada para servirle ok déjame agregar esta parte después terapia yo pensaba con tres horas no permite lavar lavar todo con agua fría previvir 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 porque después terapia todo su puro ya aprieta aprieta si tú me hizo agua fría todo de fría entre más dolor que antes ¿entiendes? eso pésimo pésimo agua fría no previvir de lavar agua fría jamás jamás o nadar nadar no 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 nadar tampoco a todos si gusta tomar uno shower o no lava con agua tibia seguro con agua tibia tibia eso poco afecta la contrapia todo de puro de pie a piedra y usted deja agua fría entre y todo entre va a tener feo ¿sí o no? reumptismo artritis y eso prevenía no medía agua fría ok eso importante importante porque yo llevo esta terapia a nosotros empresas nosotros socios esa terapia hace 50 años 100 años es cada persona eso manejando no causar una atención no causar atención pero recién recién hace 5 años una empresa china es premovie es una empresa también vuelta directa ello enfocar con medicina china más enfocar a terapia calor y causar uno boom da uno boom ello monta una tienda de este mismo servicio como este hasta 7000 unidad de mi servicio como lugar de eddie eso de verdad llama mi atención con este servicio el ID tiene un ingreso estable o puede ser grande y además más fácil para inscribir gente porque eso fácil para la práctica cualquier persona puede poner un servicio en casa y súper seguro como eddie dice cuando estamos incendiados de fuego tenemos que poner atención si seguimos quemando quemando qué pasó va hace años entonces importante es cuando la gente se queja no me cuenta tenemos que apagar deja más o menos tres minutos esperando fría fría de todo de calor entre ya podemos aplicar segundo aplicación fuego ok eso futuramente o maravillamente nosotros lo need como edis como doctor Alicia como Blanca Jaime en Jalisco como Yolanda Yolanda Pedro en Ciudad Guzman como Alejandro Alejandro en DF y otro más ellos lograron a Mónica en Huichamba y Sena en Huichamba y Dango lograron mismo maravilla éxito entonces de verdad es eso es una herramienta maravilla y México es único punto yo espero a todos ustedes lograr mucho éxito ok 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 que más Leo una pregunta una pregunta para la señora Edith si me escucha si claro si señora Edith mire este mi hermano tiene fibrosis pulmonar pero también tiene molestia en el hombro en el hombro derecho y parte de la espalda de un accidente que sufrió hace tiempo se le puede dar la terapia de calor yo pienso que sí yo pienso que sí la fibrosis pulmonar es explíqueme más bien qué es fibrosis pulmonar porque tampoco él ya no le funcionan al 100% sus pulmones le funcionan como el 50% todavía no usa oxígeno todavía no le han dado el oxígeno se cuida mucho claro y más ahorita por el COVID se cuida mucho pero hace ¿cómo se llama? tiene que tomar se me fue ahorita como inhalaciones con un medicamento que le dan para que abra su pulmón y pueda respirar bien cuando habla demasiado o hace alguna actividad que lo fatigue pues mira antes que la terapia de calor yo ahí recomiendo banditas de aniones en los pulmones las banditas de aniones bueno ese es otro tema ¿verdad? no está saliendo el tema pero son oxígeno desinflamante activa oxígena da fortaleza es una es algo maravilloso que nosotros ahora con el COVID que tuvimos a nosotros mi esposo yo y mis hijos aquí en casa nos pusimos las banditas de aniones en los pulmones efectivamente para que no se nos fuera el COVID a los pulmones y mandamos banditas de aniones y tomando agua y en esa pues mira aquí te estamos hablando no se nos fue a los pulmones a ninguno de nosotros evitamos ese problema tan grande mi amor pero si puede darle entonces la terapia porque dice en el hombro en el hombro en el homóplato si la puede dar pero también el masaje con la piedra yo diría que más bien sería el masaje con la piedra y las ventosas tú que opinas Leo y las banditas déjenme compartirles algo mi papá tiene EPOC eficema pulmonar fibrosis en los pulmones justamente esa es un padecimiento que tiene desde hace más de 10 años él sí usa oxígeno ya lo trae casi todo el día y él le ha funcionado muy bien ponerse los aniones en cada pulmón mi mamá procura pegarle tres tres aniones en cada pulmón le sirve también mucho el masaje el masaje y este y yo le yo le he puesto también las ventosas entonces esas tres terapias la terapia de calor no se la he dado porque él no quiere ponérsela Leo alguna vez me dijo dele a su papá terapia ¿sí? entonces pues Leo me sugirió que le diera a mi papá por su problema francamente no se la he puesto porque él no quiere la terapia de calor no la quiere porque el acentito tiene ciertos olores fuertes muy sensible sí de esos olores no los no los tolera tan fácilmente entonces a él no le he dado la terapia de calor porque no la quiere recibir le sugirió que si le servía pero mi papá es ventosas masaje y aniones obviamente el agua ionizada y todo eso pero como terapia aniones ventosas y masaje Ana cubrebocas ah sí cubrebocas también el cubrebocas también el trae el oxígeno el agua agua ionizada el agua ionizada más seguro este masaje masaje y aniones agua de pulmones y aniones y cubrebocas a mi canto de cubrebocas a mi porque de anión ayuda oxígeno entonces con misma respiración llega más oxígeno para nutrir ok gracias 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 edith felicidades eso mas mas seguro mas seguro funciona gracias leo de nada de nada señora ok gracias felicidades señora edith estuvo espectacular gracias ok aquí estoy para que les refresca ok muchas felicidades muchas felicidades edith y a todos ah ok rita que nos comparta su testimonio aquí está rita conectada ella es una de mis líderes ella fue mi primer masaje rita una gran de verdad una gran persona y ella nos va a compartir su testimonio personal adelante rita pues lo mismo es que ya dijiste que todos todos cuando conocimos la piedra todos quisimos luego tenerla y gracias que te que te conocía y que me me invitaste a ir a tu casa para que me ayudaras con mi problema porque yo tuve muchos problemas yo estuve en los hospitales estuve con doctores con especialistas iba hasta hasta california con otro doctor y pues era lo mismo mi problema tu recuerdas como tenía mi rodilla verdad una cosa tremenda y duré 5 años con ese problema y ya yo ya ya decía ya mejor me debería de morir porque yo ya no ya ya no sabía nada nomás estar encerrada estar al último hasta con las sillas de ruedas andaba en mi casa porque era el dolor tremendo el dolor inmenso gracias a Dios cuando tú me diste ese masaje Dios mío era increíble porque nada ni un doctor me ayudó tanto me metían en el hospital y era pues una fortuna que tenía que pagar iba a california a las vueltas y el doctor ahí fui a buscar un doctor naturista sí me ayudó un poco pero nada como estos productos ay Edith desde entonces tú sabes que eres eres una persona que yo te he seguido siempre que me ayudaste mucho y me has ayudado y y y ya de ahí yo fui creer en Winnalife yo no suelto como tú mi piedra aquí la traigo mis plantillas mis aniones oh es una maravilla todo es una maravilla estoy yo fascinada y desde entonces yo no voy a los doctores yo no voy al doctor yo no tomo medicamentos yo pura agua ionizada puras banditas todo lo del producto Winnalife para mí es tan grandioso tan bueno es todo es una maravilla porque este producto es el que me ha sacado me ha sacado adelante en todos mis problemas y pues no hay más que decir Edith estoy fascinada y gracias Leo gracias porque siempre lo he dicho para mí Winnalife es un pues es todo porque yo estuve tan mal no se imaginan solo yo sé cómo estuve porque yo tenía el problema y de ahí en adelante como Edith he tratado de ayudar a muchas personas y muchas personas me han seguido y estoy al 100 también con esto porque Edith me enseñó a hacer hacer las terapias de calor los masajes pues siguiéndolos a todos mirando tus videos también Leo y Edith es mi brazo derecho porque él es ella cualquier cosa aquí estoy Carla también muchísimas gracias Carla es una persona tan hermosa porque nomás tengo un problema que no sé algo le hablo a Carla y luego luego me me ayuda y a propósito ahorita quiero preguntarte un niño de seis meses puede tomar agua hidronizada para poderle dar agua con el hidroanión ya sé que no es el tema pero es muy importante saber esto si le puedo dar a un niño de seis meses agua con el hidroanión Rita ¿qué pasa con este bebé? ¿qué pasó? este bebé déjame decirte porque aquí tengo apuntado es un trae un problema mi niño es mi mi nieto entonces él tiene déjame aquí aquí tengo la permíteme Janeth permíteme Janeth no se ocupe sí déjame decirte por qué Janeth ¿cómo se llama la enfermedad de la leíta de Adriana? no sé no sé no sé ok hay que se me me desprogramó aquí la computadora pero le pregunté a Carla Carla ¿no te acuerdas el problema el problema de mi nieto que te pregunté me lo me lo escribiste se llama neurofibromatosis neurofibromatosis ¿qué síntoma? ok le detectaron porque se lo se lo al niño a rapa le miraron unos lunarcitos muchos muchos lunarcitos en su cabeza y le van a hacer un estudio ok porque le dijeron que a veces eso se iba para los ojos entonces este pues mi nieta pues está muy asustada porque ahí lo que he mirado dice que se pueden hacer tumores pero yo todo lo que miré fue un niño niños más grandes y adultos que han pasado pero ese niño pues son seis meses entonces pues me tiende a asustar que es lo que dije pues voy a preguntar ahorita que estás escuchando todavía yo no entiendo no entiendo qué pasó ¿dónde hacemos? ¿qué qué qué síntoma? ¿no puede ver? ¿de cabeza? es la cabeza Leo tiene lunares en la cabeza lunares que se pueden hacer ¿qué es volar? ¿qué es volar? ¿infirmación? lunares lunares ¿unfusio? lunares como pecas manchas como lunares ajá sí lunares mucho así como pequitas como manchitas 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 uno vola la cabeza uno vola como lunar como lunar como lunar aquí ah ok ok pequeños sí o no muchas ¿tiene varias Rita? sí tiene varias varias y es lo que le ajá le miran los doctores y es lo que yo pensaba es causar con tomar pastilla ¿cómo ve? causar con tomar pastilla consume pastilla o no no el bebé usted es un bebé de seis meses seis meses ¿ah? seis meses ajá puede limpiar y apenas yo agua de anillo yo le dije ajá yo le dije a mi nieta que le pusiera aniones muchos aniones en su cabecita oh muy bien muy bien y yo le dije también que le pusiera aniones en la columna porque eso trae muchas consecuencias entonces yo le digo antes de que salga todo eso vamos a contrarrestar todo entonces lo único que me faltó es que si le puedo dar agua de hidroanilón le dije que le diera agua de anilón pero si le puedo mandar si puede consumir esta agua no pasa nada muy bien gracias yo voy a mantener al pendiente para saber estar llevando el caso de esa criatura ahorita son seis meses disculpame es que la doctora Liz está aquí en el chat y como no puede quitar su micrófono ahorita me hizo una llamada telefónica y me dice lo que te había comentado el gorrito con aniones en un gorro ponerle aniones si este me dice que es importante darle masaje con la piedra y este y a las band así masaje y a las banditas las banditas le puedo poner o sea el agua ionizada en las banditas entonces le puedes poner este le puedes poner el gorrito y darle masaje la doctora se quiere comunicar pero no leo leo puedes quitarle el micrófono a la doctora para que hable puedes quitarle el micrófono a la doctora Alicia Carla por favor podemos también como le había dicho que le pusiera aniones en la columna si leo puedes activar a la doctora Alicia su micrófono por favor se llama Alicia ahí por favor porque no puede ella desactivarlo bueno lo bueno lo bueno que que si que ya me dijeron pues yo la única duda que tenía era que si también le podía dar el agua ionizada ya ya me dice que si que bueno le voy a mandar todo eso a mi nieta para que para que empiece con el tratamiento al bebé mientras yo le quiero preguntar a Edith yo sigo con Edith 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 te puedo preguntar me escuchas ay yo tampoco podía quitar el micrófono ya claro aquí estoy tengo un paciente que fíjate yo soy terapeuta alineo la columna este ahorita tengo un paciente que me están llamando que es diabético y no le pueden regular con nada y la azúcar ya le dieron todo todo y está muy mal porque no se la puede estabilizar ¿crees que le haga bien la terapia de calor? no no para los diabéticos no pero tenemos varias cosas tenemos la piedra que es maravillosa tenemos nuestras plantillas que la plantilla bueno ahorita no es el tema pero vamos a hablar un poquito activa 20 mil puntos sobre la reflexología estas son maravillosas porque nos activan nuestros órganos las de los aniones aquí tengo les voy a poner una algo que yo que saqué a ver si lo puedo mostrar esto a ver no se va a alcanzar ¿verdad? a leer los aniones nos ayudan mucho en los problemas de los diabéticos activan mucho los órganos especialmente el hígado los riñones y páncreas nos ayudan mucho en los pies entonces y el agua ionizada adicionalmente todo eso es maravilloso pero aquí yo más aconsejo la piedra para para un diabético y también también las ventosas también las ventosas pero la terapia de calor no no la es buena no es tan recomendable pero las otras terapias sí ah muy bien ok sí se ve muy bien gracias por nada dígame otra pregunta para ti primero que nada muchas felicidades me encantó todo todo lo que compartiste para servirle gran qué bueno que les gustó que has logrado y este y qué bueno de verdad que compartes todo todo lo que tú sabes eso es muy bueno para todas nosotras y yo quería preguntarte del aceitito porque si siempre me preguntan qué tiene y la verdad no sé decir dices que qué ingredientes tiene el aceite este es de este aceite que nosotros compramos es de Winalight este viene de chino viene acebo acebo al clavo incendince entre otros vienen más hierbas pero es que uso yo para mis terapias de verdad es maravilloso incendince incendince muchas gracias y felicidades para servirle muchas gracias gracias a alguna pregunta más que alguien que tiene una pregunta nadie bueno yo pienso que es todo señor le usted diga ok muchas gracias edis muchas gracias a todos para participar tenemos una excelente capacitación de verdad aprendemos mucho con edis más importante su espíritu de coraje de confianza de verdad estamos recomendando todo a ustedes diferente terapia esa maneja puede como ventosa como masaje está con mil años con mil años por millón por millón de personas beneficio es una cultura una tradición súper seguro de verdad es que lo que ustedes mayoría de ustedes echa su gana saca su miedo prácticalo prácticalo es salud es sencillo no pensar no pensar una cosa complicada como auto hay que estudiar mucho ingeniero para manejar no salud es cancón tiene mucha vitalidad mucha fuerza su trabajo es mejorar su circulación con su piedra con su masaje con su mendoza con su calor calor también ayuda su circulación porque cualquier nígrido llega de calor más facilita su corriente no es tan fácil mejora su circulación porque funciona porque quita dolor porque mejora la circulación y segundo punto sobre salud es cuídese apenas yo dice cuando hacemos terapia hay que guardar calor si o no de camisa de tela guardar calor no deja de pie abierto a todo a todo de aire o de de aire frío aire frío usted sabe de aire frío puede provocar artritis agua fría causa de artritis causa de reumatismo reumatismo entonces esta calor cuando llega echa de humido echa de aire frío afuera para lograr de salud para lograr lograr salud entonces segundo punto sobre salud es cuídese hoy llega otra señora dice si tiene historia de diabetes diabetes pero pero levy levy señora menos 60 tengo varios años con diabetes pero levy pero recién recién híjole ya siente marea no puede caminar lleva con doctor y revisa su azúcar llega 300 tanto venía consulta yo dice espérate señora déjame preguntar algo yo leo adelante como descanso ay y enoja mucho ay sí si falta cuidar inmediatamente medir diferentes problemas de salud eso tan cedo tan cedo pero gracias a ti tenemos varios tenemos diferentes productos sobre diabetes es agua hidráneos y masaje eso de todo eso de todo para agua para bajar de azúcar hasta 140 y lo maniza y masaje para quitar mi fatiga para quitar mi dolor eso de todo una persona con diabetes tiene un azúcar correcto tiene su vitalidad no tiene su dolor que preocupe que preocupe su pancreas su insulina ya regreso a funciona para que preocupe y para eso también hacemos masaje para facilitar de caminar de sangre y con toma de agua ni usada para limpiar de grasa para 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 limpiar de grasa para para limpiar de grasa y que preocupe mucho mejor por tomar pastillas tomar hueve tomar hueve tomar tenemos que todo contaminar con químico después no sirve nada insuficiente oxígena de hígado infarto corazón infarto cerebral eso de consecuencia se cuenta el efecto ok está está excelente excelente yo quiero ustedes práctica práctica para ver resultados y para ver y cómo funcionar con todo mi cliente lograr mi 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 seguridad lograr contenta mi cliente entonces con más masaje lograr más feliz más seguridad y ayuda más gente y tener más número de cliente así así es un ciclo cada vez más grande más grande más grande como ed como otro maestro también ok ok así yo quiero resaltar pues bueno felicitar a edith este agradecerle su este ahora sí que su exposición su terapia lo que nos comparte y decirles que ella es una persona muy muy especial porque ella no se dedica al 100% guinala y ella tiene un trabajo en estados unidos que la absorbe como decía leo 12 13 14 muchas horas y sin embargo eso no ha sido un impedimento para que ella comparta pues los productos ella trabaja demasiado mucho tiempo y sin embargo en sus horas de descanso en los minutos que le que le dan ahí en la empresa ella los aprovecha para ayudar a sus compañeros para darles el masaje por unos minutos para prestarle la rodillera para prestarles el fajo para ponerles aniones y es increíble porque aquí podemos ver digamos que un testimonio o un ejemplo del que quiere puede el que quiere puede que no hay pretextos que a veces uno tiene más el tiempo por ejemplo en el caso pues a veces de uno que tiene más tiempo para poder compartir estos productos y que ella que no tiene realmente porque ella trabaja para una empresa ella por el amor por el ahora sí que el amor a los productos por querer ayudar a la gente se da ese pequeño espacio que le brindan en la empresa en la que trabaja para que en lugar de que descanse verdad de que se relaje un buen rato se dedique ella ahí a darles masajito a compartirles el producto y de verdad les digo que es una realidad porque a mí me manda depositar el dinero y me dice Carla hoy te voy a depositar 20 piedras que ya me pidieron acá mis compañeros 20 piedras 8 kit de pantiprotectores 10 hidroañones porque a todos les doy de base agua ionizada y me hace toda una lista de productos que luego yo este le envío y su éxito pues ha sido principalmente el que es una persona tenaz una persona como que con un objetivo muy muy claro una persona muy dinámica para ella no no tiene pretexto de no tengo tiempo no puedo estoy cansada tiene una energía tremenda de verdad es que como poca gente he conocido con tanta energía muchas un par de ocasiones me tocó que me dijera sabes que hoy salgo de mi trabajo a la una de la mañana a doce de la noche y de aquí me voy a ir a California dos tres horas a hacerle una terapia a una persona a San Diego y yo pero como si dice voy a ir a darle una terapia duermo un ratito y tengo que regresar porque me presento a mi trabajo no sé dos tres de la tarde entonces para mí si es un ejemplo como ella les dijo ella no se esperó a que Leo fuera si fui hace dos años fuimos hicimos una reunión muy grande sabe que tiene todo mi apoyo pero lo que yo les quiero decir porque sé que ustedes están en diferentes puntos de aquí de Guadalajara que se vayan haciendo de sus productos sobre todo la gente que se acaba de inscribir que vayan adquiriendo sus productos que se vayan poniendo a practicar con su esposo con sus hijos con su familia que como dijo Edith hay mucha mucha gente enferma que podemos comenzar desde nuestra casa ¿para qué? pues para que conozcamos los beneficios de ese producto para que nos dé esa confianza para que con nuestro propio testimonio podamos compartir de una forma natural de una forma con mucho convencimiento ¿verdad? de lo que estamos haciendo como ella lo ha hecho que si bien ahorita por la situación se complica más estarnos trasladando ir a hacer las reuniones pues el que quiere puede ¿verdad? hay muchos muchos testimonios en YouTube Guinalai tiene ahí en YouTube su digamos este se llama testimonios va muchos testimonios Guinalai donde podemos aprender y si no pues acércate a la persona que te inscribió a la persona que te puede apoyar para que no importa aunque estés a la distancia comiences a darte esa oportunidad practiques el masaje haga las terapias los aniones son maravillosos los aniones siempre van a servir después de un masaje pegar banditas de verdad que es una una sinergia muy muy buena y muy muy efectiva entonces yo los invito a que se den la oportunidad y que tomemos el ejemplo acá de Edith que está del otro lado del charco y que para ella no ha sido ningún impedimento el poder hacer el negocio tiene el apoyo de su familia el apoyo de su esposo su esposo que es de Ecuador que ya fueron hasta Ecuador que ya conocen allá también todos los beneficios de los productos bueno pues para mí ella es un es un excelente ejemplo verdad de que ahora sí que el que quiere de alguna manera se organiza y puede lograr el objetivo verdad ahora está por pues ya está ahora sí que a nada ya se ganó el viaje a París tiene un viaje a China y varios viajes nacionales en muy poco tiempo entonces su trabajo no ha sido impedimento para que ella cumpla sus sueños para que ella pueda lograr sus sueños yo los invito a eso a que se fijen sus metas a que sean constantes a que se comprometan si les gusta el producto que se comprometan que no lo suelten que le echen muchas ganas y pues allá donde cada uno de ustedes está pueden lograr el éxito verdad con con Winalai y muchas gracias Edith por compartirnos tu testimonio y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan en estas capacitaciones y que son muy bien portaditos hay muchos que no que no nos dejan verdad un placer poder estar aquí con ustedes de veras un placer dar mi testimonio y es un placer ayudarlos de veras y si por fuera del chat quieren un día tips aquí se los doy si llámenme que si se puede si se puede pero su número está en el grupo su número el tuyo y el de Carlita que la escucho también que sabe mucho están en el grupo los números lo puedo dar por favor es a ver área 831 225 47 27 ok muchas gracias eddy para servirle para servirle ok ok muy bien eddy muchas gracias su enseñanza ok por nada para servirte leo gracias también por todas tus enseñanzas que me han servido mucho y que me han ayudado a formarme gracias leo de que con mucho gusto ok ok muchas gracias a todos por participación si tienen más dudas pueden mandar mensaje a mi yo pasaré para edis contesta ok cualquier momento seguimos comunicación ok muchas gracias por participar esperamos segundo jueves a otros chances para capacitación ok edis muchas gracias otra vez luis muchas gracias gracias buenas noches a todos gracias carlos muchas gracias a todos muchas gracias a todos ok muy amable gracias saludo jaime pati a todos jaime ok saludos a todos y todas buenas noches gracias chao yito mary vete ok falla señora falla ja 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 ok muchas saludos ja conchita ja conchita ja conchita ja probalo probalo ustedes mismo lograr ver ese como edis no cuesta nada como edis dice todo el mundo está enfermo no hay remedio hasta covid ja 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 oh ah ok descanso descanso gracias hasta el jueves por ahí creo que tienes algo en el chat para que lo leas antes de que te salgas ok jaime a ver gracias 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 a todos me voy a apagar me voy a subir mañana tenemos vídeo así gracias gracias buenas noches gracias buenas noches vamos a terminar aquí saludos descanso ok veo hey jaime dígame como está trabajo como está usted seguí trabajo mucho trabajo jaime blanca descanso ya ya buenas noches leo por la noche dígame ah hicieron una pregunta ahí en el chat me preguntan que si la terapia de calor en la parte baja es solamente para el covid ah no no entendieron esa parte para el covid no se da la terapia de calor no 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 porque de causa todavía no sabe de causa si o no no si la terapia de calor en la parte baja puede ser para levantar la energía para levantar la energía para problemas de dolor en la parte baja pero no tiene bebé maravilla no esa esa es mi respuesta ok excelente 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 muchas gracias amada ok adiós conchita tú tienes que hablar más tú tienes mejor testimonio tú haces masaje entiendes tú tratar para ayudar más gente su vecina su hermano su mamá su colega su patrón de todo déjame probar señora ay buenísimo déjame probar si o no no falta práctica porque cuando tú falta práctica seguro tú falta testimonio falta testimonio seguro falta confianza si confianza y mejor déjame callar entiendes eso más práctica más feliz más seguridad y más habla tú habla poco habla más habla más ok ok Rita su testimonio impactante gracias Leo todo el mundo se detecta su amor su confianza buena ley ajá gracias así estamos todos buenísimo su testimonio Rita antes uno camina con Antatena si o no Antatena imagina con masaje de edis lograr su camina lograr su calidad de vida ya seca adiós para todos preocupación molestia muy bien todo enorme 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 gracias su testimonio conchita tú tienes mismo su hijo tiene mismo testimonio siento mi verdad conoce a conchita hace 5 años cada evento trae su hijo su hijo tiene 30 años nunca pasa su mamá 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 así hasta 4 años yo logré testimonio en Colombia con síntomas meditados yo inmediatamente avisé a Conchita y Conchita no cree una vez dos veces tres veces por fin empezó el masaje con dos días cambio vida de hijo quien tiene mejor testimonio como tú viene entiende entiende con más compartida su experiencia su sufre nada más que su sufre tú como mamá con esa enfermedad de hijo tú sufre mucho con tratamiento a cómo juntar dinero como programa de cirugía tú tienes muchas palabras tú sufre muchísimo como Rita nadie sabe Conchita con dos días de masaje ya logramos y no me da cambio de hijo sabe bien entiende Conchita piénsalo otro es habla con todo el mundo como Rita tuve de finis de Rita tuve de finis de Rita cuando Rita compartía su experiencia su cambio de vida hay todo el mundo convencido conchita ok tenemos varios socios todavía quedan ok ok entonces descanso todo Faya ¿cómo su nombre? María ¿de quién Leo? ¿usted Valentina? Valentina es un fan de terapia de calor en Cancún se gusta mucho ya empezó la práctica rodillas lo que pasa que acá no las recomiendo mucho porque usan mucho aire acondicionado y ventilador wow eso para y agua helada es costado quitar el agua helada esta de reúmpatismo es buenísimo buenísimo sí hasta mis hijos no no quieren dejar el agua helada ¿eh? ¿hijo qué? el agua helada el agua fría ay hijo no quiero dejar no quieren Leo hace mucho calor acá no se pueden acostumbrar pero ya poco a poco viendo a mí ya mínimo tomar agua a tiempo aunque no tomar tibia pero agua a tiempo pero si tomar agua helada es un gran helado afuera calor y tú tomar agua helada se llega tómago frío 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 que otro área viene eso grande diferencia cuídese 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 sí Leo bueno pues que descanse Leo muchas gracias ok de nada Rita gracias gracias por muchas felicitaciones Rita Rita me da gusto que se haya curado con los productos de Winalai igualmente Valentina mucho gusto conocerla sus testimonios que son muy bonitos porque usted dice que sufrió mucho y de verdad qué bueno verla tan contenta y con ese semblante tan bonito que tiene ay gracias pero sí de veras que fue una cosa que pasé durante cinco años fíjate y mira gracias a Dios hombre estoy contenta estoy feliz bonísimo todo así es mucho qué bueno Rita son muy grandes otras platican claro que sí cuídese mucho igualmente un abrazo ahí para todos un abrazo ok ya salió ya salió ok ok bye Rita bye María David María María ok a todos bye vamos a apagar descanso descanso sí descanso bye bye descanso